Bueno gente linda, esto es un nuevo vlog, no es una nueva semana, es solamente un nuevo sábado Hoy es un día sumamente importante y especial para mí Estamos aquí en el estacionamiento por la parte de atrás de ese edificio que está ahí El Coliseo de Puerto Rico, hoy por primera vez, mi suegra no me deja, llega al Coliseo Hay un evento muy especial de Sky Kingdom Music junto con One Music Global Una actividad donde va a estar cantando Alex Zurdo, van a estar cantando Gilberto Daza, otros artistas Y me han invitado a traer la comedia con lo mejor de Mi suegra no me deja Y obviamente Jamie está conmigo y mi amada esposa Y ustedes nos van a acompañar al Coliseo de Puerto Rico gente Ok, tenemos un poquito de emoción No todos los días en tu vida, tú tienes un camerino en el Coliseo de Puerto Rico con una bandejita de fruta Eso no pasa todos los días Así que tenemos un poquito de emoción, déjenme vivírmela ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Yo estoy feliz Feliz de que los tengo Tengo, 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 tengo Tengo, tengo Bueno y este es el famoso pasillo del Coliseo Que quizás ustedes han visto en muchos videos Donde ponen los cuadros de muchos de los artistas que se han presentado aquí Vamos a ver, quizás algún día está el mío por ahí Mira Britney Spears Ahí está Shakira La noche de estrellas de Fidelity Mark Anthony Alejandra Guzmán Alex Campos Y por ahí sigue eso, mira Miren la nueva sonidista, el Choli Miren Esto es lo que los artistas venden desde acá arriba Hablamos, hablamos One, two, three Robando Uno, dos, tres ¿Vamos a probar las imágenes o eso está ya Está ready ¿Puedes escuchar eso en los monitores? Sí, uno, dos Uno, dos, tres Probando Llegamos al Choli Papi Nos dejo que tengo que hacer un show Gente más alegre del mundo Gente más alegre del mundo La carrera más difícil de un comediante es hacer reír después de Precioso de Israel Mientras más alto la gente subía la pierna, mejor bailaban La carrera más difícil de hacer reír después de la situación económica de este país Párala, párala que nos van a votar de aquí Párala Gracias, gracias Te lo dije Gracias Una sola canción Papi, ¿qué es lo que te pasa a ti? No me escuchaba, le subía a Belén Y allá iba la mamá Jake, honey, baby Baby, you know I'm doing this because I love you Un galleta que lo dejo out Diferente Bueno, mi gente, ¿cuánto lo estás pasando bien? Pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gilberto Daza Cuando tú me levantaste, te pesaba mi pasado Y es un poco cansado Tíramelo, tíramelo Tíramelo Gente, yo se los dije que yo iba a estar a skin La gente se opuso, ¿verdad? En la emisora Pero el pueblo habló Y aquí estamos esta noche ¿Qué le pasa? Yo le escribí a Samuel Hernández Tratando de ser sabio Tíramelo ¡Vaya qué no veniste! ¡Esta noche! ¡Qué la que no veniste! Gente, los sueños se hacen realidad Pero ese muchacho está ocupado Está con la esposa Está bien, pero está ocupado Se está retratando con la esposa Permiso Axel, Axel El manager mío tiene un blog Señores, bendiciones No tienes un millón de followers como tú Pero estamos orando sin cesar La verdad es que tú tiras un video musical cada dos días Así cualquiera, ¿verdad? Tiene un canal de YouTube tan próspero Saludos a Josué Mira, yo no sé, pero si tú necesitas a alguien que te grabe videos Tú me llamas porque ese va a ser el negocio más próspero que yo pueda hacer Porque tú grabas todos los días Mira, me gusta tu bling bling Papi, esto yo se lo compré a Mr. Cash ¿Sabes quién es Mr. Cash? Me cobró como 7 mil pesos 40 Bueno, Dios los cuide, cabrillo Hay que pararse de frente Aunque te piden a traición El oponente es más alto Promete hacerme daño Pero la grandeza no tiene que ver con el tamaño Bueno, gente, qué experiencia más brutal Dios es bueno y hace los sueños realidad Si usted confía en papá Dios Usted va a ver que los sueños se hacen realidad Oye, qué oportunidad tan bonita La gente disfrutó, rió, está gozando con la música Y todavía usted que no ha visto a mi suegra no me deja Yo no sé qué le pasa Es más, si tú estabas aquí en el Coliseo Y viste sus cantitos y te reíste un montón Quedan pocas oportunidades para ver a mi suegra no me deja Gente de Estados Unidos, New Jersey Este 28 de septiembre Estamos en Cranford, New Jersey El 29 de septiembre Estamos en Vineland, New Jersey En el Gran Plaza Para esas funciones JosueComedy.com En el área de eventos Ahí están los boletos Gente de Puerto Rico Nos quedan poquitas El 5 de... ¿Cuándo? Octubre El 5 de octubre Estamos en el Teatro de Arroyo Por segunda vez Porque la primera vez Mucha gente se quedó fuera Para esa función Los boletos están en el teatro Ustedes va al teatro Adquiere su boleto O por ATH móvil Llamando al 939-250-4144 Y el 6 Vamos a estar en Lares Por primera vez Única función en Lares Ya casi está llena El 6 de octubre Usted puede conseguir su boleto En la Farmacia San José O lo puede conseguir Por ATH móvil Igual al 939-250-4144 Bueno mi gente Y no se me puede olvidar Decirles que tenemos Una última función En el estado de la Florida Esto va a ser El próximo 13 de octubre En Tampa, Florida Regresamos a Tampa Así que si lo quieres ver Y estás en Florida Este próximo 13 de octubre En Tampa, Florida Boletos para eso En JosueComedy.com El 10 de noviembre Regresamos a Texas Pero esta vez A Killeen, Texas Así que si tú eres De Killeen, de Austin De cualquier parte de Texas Y no has visto Mi suegra No me deja Tienes una última oportunidad Este próximo 10 de noviembre En Killeen, Texas Boletos también En JosueComedy.com Y el 24 de noviembre Llegamos por primera vez A South Carolina South Carolina 24 de noviembre JosueComedy.com Para boletos No te lo pierdas Mi gente Gracias por estar aquí Conectado en el vlog Pero si tú estás viendo Esto en YouTube Y tú no te has suscrito A este canal Tú tienes un problema Y es que te tienes Que suscribir Y el corillo Junto aquí Te va a contar A cantar You need to be Subscribe Cry, 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 cry Espérate Espérate, espérate No se vayan todavía La semana pasada pasó esto Ahora pasó otra vez Después que cerré el vlog Vino gente linda Donde nosotros En el Coliseo también Esta señora Fue hasta donde Estábamos comiendo Después del evento Para llevarnos unos detallitos Ella se llama Yarimar Y estamos muy agradecidos Miren la tacita Que me hicieron Que brutal Dice Dios es bueno Ahí con la imagen Del chef Cacoviste Nos encantó A Rami le hicieron Una tacita bien linda Era la de Rami Obviamente De maquillaje Y también agradecemos A nuestra vecina Que como sabe Que estamos Mudándonos A una casita nueva Pues nos hizo Este cuadro Nos compró Este cuadro Bien bonito Ahí con la R De Rami La J de Josué Bien chévere Así que gente Estas cositas Ustedes no tienen Que hacerlas Y se los agradecemos De todo corazón ¿Verdad que sí? Sí, pero si usted quiere ¿Quiénes somos nosotros Para decirle que no? No, de verdad Que muchas gracias De todo corazón Esos detallitos Los apreciamos Y los guardamos Con mucho amor Ahora sí Si no te has suscrito Al canal You need to be subscribed Espérate ¿Qué mal quedó eso? You need to be subscribed Check out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!